Continuamos en esta edición de Metadata, hora de meternos en el tema de encuesta y hoy decíamos un trabajo muy amplio de Suban Córdoba y Asociados que va a tener una segunda parte por lo que me chusmearon a lo largo de las próximas semanas y dos cuestiones centrales, por un lado vamos a separar para ver después lo que tiene que ver con imagen política y economía después pero le agregaron una particularidad al trabajo de este mes que tiene que ver con cómo los argentinos vemos a otros países y cómo creemos que nuestro país se tiene que relacionar con ellos Y antes de llegar a esa instancia te puedo plantear de cómo el gobierno estuvo relacionándose con esos países Vamos a comenzar, apenas estaba en plena campaña electoral el presidente actual, Javier Milei se había distanciado y había cuestionado muy duro a Brasil, socio comercial 1 A China, socio comercial 2 Que están todos iguales los chinos Actualmente España, socio comercial 3 Después, bueno, Venezuela y demás, pero no es tanto como estos 3 países me parece muy representativos ¿Por qué? Porque se necesita seguir vinculado comercialmente Y por eso hay mucha preocupación Y esto es lo que termina reflejando Gustavo Córdoba al decir ¿Cuáles son los países más prestigiosos? ¿Cuáles son los países en los que deberíamos reflejarnos en definitiva? Porque Milei dice, bueno, estamos bien o trata de estar muy bien con Estados Unidos Que está entre los países en el lote de países importantes Pero está Israel, por ejemplo, muy lejos de este vínculo comercial Y del peso político internacional que puede llegar a tener Más allá de esta vinculación que puede ser por un criterio Más religioso Y por convencimiento Sí, 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 ideológico Ideológico básicamente, ¿no? Pero en lo comercial, comercial Si uno apunta Vamos a ver las placas de cómo están posicionados Cada uno de los países Y cuáles son los más importantes En este momento Los invito a que escuchen a Gustavo Córdoba Y préstenle atención a las placas que van a ir viendo Mientras Gustavo explica la situación O hace el análisis de los números que ellos consiguieron Mirando el trabajo Me parece muy excelente La manera en que ilustran Sobre todo Esto de la política Primero internacional Que no nos suele ocupar mucho tiempo No nos dedicamos mucho para mirar Pero al final A través de este trabajo Estamos viendo que los cinco países Más prestigiosos Y con el que deberíamos estar En mejores relaciones Parece que tenemos problemas en este momento Bueno, es lo que sucede Habitualmente, ¿no? La política exterior de un país Es materia de especialistas Tratamos de darle un enfoque De opinión pública Y la verdad que nos hemos sorprendido Tanto como vos Porque a priori uno podría pensar Bueno, está mal pelearse con España Con Brasil, con China Pero bueno, le quisimos poner número a eso Y la verdad es que verificar El dato objetivo De que para la percepción De la sociedad argentina Los países con los cuales tenemos relación No son los mejores países del mundo Me parece que ahí hay un punto Que le pone algún tipo de límite, ¿no? O al menos le hace observar al gobierno Que su política exterior no es adecuada Lo mismo cuando, por ejemplo, profundizamos Y preguntamos si está bien Que mi ley apoye Estados Unidos a Israel, ¿no? En conjunto Ahí, fíjate Un 53% nos dijo que no es relevante Y un 42% que sí Y cuando preguntamos Que Argentina o mi ley Apoye, ¿no? A Israel solo Fíjate que ahí los porcentajes Se ponen más dramáticos Y negativos, ¿no? Casi un 60% dice que es irrelevante Y solamente un 35% apoya Lo que hemos visto Este me parece que es el dato de color De esta encuesta Y que hay un tercio De los que respondieron a la encuesta Que son fanáticos absolutos de mi ley Es decir, si mi ley les dice Muchachos, hay que tirarse del techo Con los ojos cerrados Y ese 30% de argentinos lo va a hacer No importa Si uno le dice No, mirá, estamos mal económicamente No, estamos mejor Yo estoy ganando más plata Lo cual es todo un dato Del nivel de ruptura Que tiene la sociedad argentina Mirá, Toni En la previa de la campaña electoral En muchos grupos cualitativos Surgió que había una gran parte Del componente del voto de mi ley Que quería romper todo Que se destruyese todo Y la verdad El otro día lo escuchaba Leandro Santoro decir Que mi ley era como una especie de joker Era como el rey De estos desclasados De estos sectores Que están festejando con crueldad Que haya otros que estén en su misma situación Y esto me parece el punto central Para empezar a entender Los porqués de este presente político argentino Es que la política tradicional Jamás vio este fenómeno Jamás entendió el formato digital Jamás entendió la profundidad Y el volumen de la bronca De mucha gente Fíjate además Agravado por El clima de época Que mi ley absorbe Y lo transforma en acción política En un clima de época Antiestatal Antiro público Y creo que por eso Es que mi ley todavía Tiene margen de maniobra Porque la sociedad argentina Se lo está brindando De alguna manera Porque entiende que mi ley No tiene Ligazón O raíces En los problemas del pasado Ahí estaba Entonces un poco De política internacional Antes de meternos En el acá Sí En la política nacional Exactamente En los números De la dirigencia Y a mí hay números Que me fueron sorprendiendo Le digo Sí Tenemos ahí la placa Para empezar a ver El tipo con mejor imagen positiva Ya me sorprendió de movida Que sea Santoro Sí Es alguien que viene perfilándose Como alguien que está surgiendo Dentro de la movida Quizás por esa ecuanimidad En cuanto Bueno Se le preguntan temas Se le preguntan cosas Y está medio planteando la situación Yo A Leandro Santoro Le creo que esté en ese lugar Sí Después lo que sigue Es un poco más raro También es cierto Que es alto el desconocimiento De Santoro Cuando lo compogramos Con el resto Digo Mucha gente Por ahí no lo conoce Y es alto Después que Kicillof sea el segundo Ese ruido Sí Que esté Milley debajo Y perdiendo Perdiendo también Consideración Bullrich La que pierde mucha consideración Es Villarroel Por eso Que estuvo mucho más alta En otros momentos Si lo vemos A los encuestadores habituales Del gobierno O más cercano al gobierno Lo ponen A Milley primero Villarroel segundo Y ahí está Patricia Bullrich En segundo y tercer lugar también No en este escenario Como lo placer Lo presenta ahora Gustavo Córdoba También es cierto Que otros encuestadores Esto no es que a la gente Le preguntan abiertamente Sino que le dan nombres Claro Es cierto que otros encuestadores No lo quieren poner A Santoro Por lo tanto también Es difícil ahí comparar Tenemos Cómo sigue la placa Otra que también Perdió bastante terreno En comparación A la propia encuesta de Córdoba Del mes pasado Es Karina Milley también Karina Milley también Y Schiaretti Schiaretti Está creciendo mucho El desconocimiento De Schiaretti Es como que Se corrió de los medios Y la gente se está olvidando De quién es Y bueno Nacho Torres Ahí en Nacho Torres Me parece que hay algo interesante Que es el que está arriba De Scioli Digamos Con 39 Desconocimiento altísimo Porque también es una persona Que recién en los últimos meses Empezó a ganar terreno En la política nacional Nacho Torres Es el gobernador de Chubut Está tratando de instalarse Como uno de los referentes Digamos de los dialoguistas Por ahí va la cosa ¿Qué aprobación tiene El gobierno nacional? Otro número que está en caída Muy alto Muy alta la desaprobación 53.2 El mes pasado era al revés Y hay una definición Que hace Gustavo Córdoba De que Hay por lo menos Un 30 y piquito de por ciento O cercano al 40% Que está decidido A aguantar A como dé lugar A la gestión de Javier Milay Y nos decía esto Este es el núcleo Duro Resistente Y dispuesto A aguantar Lo que venga De la gestión actual Así es Seguimos con el resto De las placas Así vamos viendo Ahí está ¿Qué sentimiento le genera La situación actual del país? Bueno Entre esperanza Orgullo Y mucha esperanza En realidad era uno Está todavía bastante alto Pero Del otro lado Lo que es incertidumbre Vergüenza Y tristeza Está en pleno crecimiento Y yo le preguntaba Sobre ese 1.4 De orgullo ¿Cómo hemos perdido El orgullo Los argentinos? Que bueno Siempre nos enorgullecía Decir Bueno Somos argentinos El de la avenida más larga Como dice la canción Del dulce de leche El de claro El de los universitarios El de premio Nobel Y ahora nuestro orgullo Está por el piso Me parece que eso es doloroso Se desplomó Se desplomó Bueno Esta es otra Esta es una teoría Que tiene el gobierno nacional Que tiene el propio Javier Milley La repitió mucho En el último tiempo Esto de Bueno Los salarios Ya le están ganando A la inflación Bueno El 65% de la gente No Evidentemente Milley habla con el 29% Que le está ganando El resto Está lejos De sentir Que su sueldo Le empieza a ganar A la inflación Le podemos añadir 65,2% Ahora Un puntito más Con el de la policía Con el de la policía ¿Cuál de los siguientes Debería ser una prioridad Para el gobierno? Acá otro dato A tener en cuenta La inflación Empieza a no ser Un problema tan grave Para la gente Recordemos que cuando Empieza el gobierno De mi ley Esta misma encuesta Marcaba que el 65, 66% De la gente Le preocupaba la inflación Por sobre otra cosa Exacto Bueno Hoy ya lo que preocupa Es que el salario No acompañó a la inflación Y empieza a preocupar El empleo Atentos a la desocupación Esto lo venimos diciendo Desde el principio de año Ojo con la desocupación Porque es algo Que crece lento Pero cuando empieza A crecer No para Y cuando se transforma En un problema Resolverlo Es a larguísimo plazo Y con el concepto Que tienen algunos funcionarios Del gobierno Dicen Ah no Pero el empleo Se recupera Como una liviandad Que preocupa también Bueno El empleo Que se perdió En el 2001 En la Argentina Se recuperó Recién en el 2013 O 2014 Eso es lo que lleva Y con una economía Ahí sin crecimiento Con una economía Beneficiada Con el viento de cola De los commodities Con una situación Del mundo Totalmente diferente A la de hoy No había guerras No había dos guerras Como hay hoy La verdad que En una situación Mucho más Amigable Para la Argentina Tardamos 11 años Imagínense lo que podemos Tardar ahora Y te aporto Lo último Digamos En materia de Generación De trabajo De empleo No hay Un factor No hay Justamente Un motor Que impulse esto De decir Bueno Vamos recuperando Rápidamente Porque acá tenemos Estas fábricas Que van a comenzar A funcionar Están todas Desplanchadas Como en aquel momento Fue lo del agro Fue el agro No sé si hay alguna placa más Sí Las palabras Esto me pareció interesante Con qué palabras positivas Podría describir a Milley Y vemos que Economía y cumplidor Es lo que más resalta ¿No? Bueno después tenemos Audaz por ahí también Cambio disruptivo Perseverante Persistente También dos palabras Que se resaltan Para resaltar A Javier Milley Y tenemos también Palabras negativas Y ahí también Hay algo curioso Violento Agresivo Maleducado Bueno Todas las palabras Negativas Brutal Insensible Pero en algún momento Escuchamos después de mucho tiempo Dictador Dictador Tirano Tirano Términos que no se usaba Hace muchísimo tiempo El de títeres Sí Muchos gobiernos Podemos usarlo Se usó mucho En los últimos cuatro años Pero me sorprendió Dictador Tirano Bueno Nepotismo también Relacionado ahí Con meter a los familiares En el gobierno Así que Así la encuesta Así como están las cosas Arrancando el mes de mayo Vamos a ver Cómo va para adelante Porque la economía No tiene visos De ir acompañando Una mejora en el ánimo Tampoco Y es la gran preocupación Que se tiene En todos los ámbitos Como para redondear Bueno Hablamos del tema De la caída De la obra pública En su momento Y todo lo que ha representado Y habrá más restricciones Por lo que dicen Aquí en la provincia Vamos a tener que recortar Algunas obras previstas Por el tema también De encarar salario Hasta acá Lo que tiene que ver Encuestas Pausa Y último bloque El intendente Que va a juicio Ex intendente Polémico Él Que va a juicio